Hace 11 veces estamos sin trabajar y la verdad que ya la situación se ha vuelto acuciante para nosotros. No vemos el por qué están cerrados los cines, tenemos las habilitaciones, tenemos protocolo, capacitaciones hechas y realmente no baja la habilitación de la provincia. Estamos esperando que se aparezca algún funcionario y que nos dé una solución concreta. No queremos más dilaciones ni reuniones de para otro momento vamos a hacerlo, sino que queremos ahora una solución ya. Sabiendo que hay otras provincias que también han habilitado la actividad, ¿qué piensan ustedes acerca de por qué esto no se abre definitivamente en Santa Fe? Es un gran interrogante. Nosotros creemos que la voluntad la tiene que tener el gobierno. Desde la empresa nos manifiestan que ellos están con las alas acondicionadas, solo faltaría la inspección y la habilitación. La inspección se puede hacer en un par de horas porque el cine tampoco es enorme y la habilitación podría estar para mañana, pasado. Esto se podría resolver rápidamente. Realmente no entendemos el por qué. El por qué se lo deberíamos preguntar a la provincia y que ellos nos digan realmente qué es lo que ven, que no podemos trabajar. Sabiendo que hay muchas actividades que son muy parecidas, que están habilitadas y que en otras provincias ya lo hicieron y no tienen ningún tema ni problema de contagio, ni de higiene, ni de falta de protocolo. Oscar, ¿cuántos trabajadores en Santa Fe aproximadamente dependen de esta actividad? A nivel provincial estamos hablando de 500 trabajadores. A nivel provincial. La realidad es que percibimos el 75 neto, que viene de la mitad de la ayuda, del 50% de la ayuda del gobierno mediante ATP, ahora programa Repro. Y el otro lo paga la empresa, pero la realidad es que nosotros percibimos el 40% de bolsillo. Nosotros nos hemos perjudicado en no estar presencialmente en el trabajo, no tenemos horas nocturnas, no tenemos trasnoches, no tenemos puntualismo ni presencialidad. Realmente se ha vuelto muy terrible. Nuestra situación es crítica. Realmente tienen que entender que la situación es crítica y no estamos... Realmente tenemos que entender que la situación es crítica.